El 24 de diciembre El firmamento cruzó Un cometa que perdido Venía de otra región Muy cerquita de las doce Llegando a Jerusalén Una estrella iluminaba En el portal de Belén Se sintió muy confundido Al ver la estrella alumbrar Estaba tan afligido Que él no podría brillar Luces de Navidad Luces de Navidad Luces de Navidad Luces de Navidad Tu niño miró hacia el cielo Con ojos de salvador Al ver al cometa solo Lo lleno de resplandor Por eso en la Navidad Todo es ternura y gota Y toda la noche buena Pasa la estrella fugaz Luces de Navidad 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 LUCES DE NAVIDAD